Empezá tus vacaciones cuando quieras, todavía tenés agosto y septiembre para tomarte tus vacaciones de invierno. Aprovecha, viajá por tu país. Presidencia de la Nación. ¿Se acuerdan del capítulo de Vida Dura con Anabel Chirubito? Sí, cómo olvidarlo. Cómo olvidarlo de Anabel Chirubito además. Vamos a ver lo que pasó después cuando terminaron de grabar. De Presta Show. 3, 4, 5, 5, 6. Juan Carlos, me duele, boludo. Tenés cuidado. ¡No te hice! ¡Quédate quieto! ¡Te cuento una oreja! Hola. Sí, estoy en la peluquería, Darío. Sí, estoy... ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! Estoy yendo para allá. Estoy yendo para allá. Chau, chau, chau. Juan Carlos, lo lamento mucho. Tardás tu montón. ¿Qué pasa? Nada, me están esperando para hacer Vida Dura. Ahora, me llevo esto y me recorto solo en el taxi. Chau. ¡Andá, loco! ¡El Kinger! ¡Pasa a volver, eh! ¡Eres impresentable! ¡Eres su musa inspiradora y ahora vales menos que una musa con jabón! ¡Oh, amigo! ¡Creo que el mundo del arte es un poco duro! Y el de Inglaterra ¡Pasa a marcha! ¡Una no! ¡El Daten! ¡El��는 onr Maharaja! ¡Pasa a marcha! ¡Elфroyito! ¡Listo, listo! ¡Tú, alguien! ¡Pasa a ir! ¡Qué dije! ¡Yo, nadie que no! No, 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 no. ¡Pu быв ¿Cómo en cualquier momento? ¿En serio te digo? ¿Me encantaría? Yo sé que sienten un poco de envidia Porque sí, es verdad, me estoy por comer una bomba sexual europea Y además me encanta porque tiene esa tonadita Las españolas son como muy femeninas Bueno, besos, que estés fantástica Gracias, Sevi, chao Chao, chicos, chao Chao, gracias No, a ustedes, chao Sevi Nos vemos hoy a las 8, ¿eh? Ey, y gracias por la costafrola, ¿no era? Chao, chicos Dale, nos vemos Yo no sé si lo notaron, pero Anabel tiene un toque de axila peludita Es una costumbre europea ¿Qué tal? ¿Bien vos? Muy bien, muy bien Qué linda, ¿qué estás? Ay, muchas gracias Te viniste sin manguitas Sí Tiene mucho calor últimamente en el país de invierno, ¿no? Sí Igual el tiempo es traicionero ¿Sí? Sí, te engripás de toque Sí Tendrías que usar siempre manga larga Yo creo que como que costiliza más Manga larga Sí, creo que es mi casera Parece, no, tengo mucho calor, ¿no? Gracias Camarero Mozo Es muy difícil hacerle una crítica constructiva a una mujer Más si se refiere a su aspecto físico Mejor es hacerlo como indirectamente Como... Como quien no quiere la cosa Mirá esto, qué buena onda Ah, mira, sí Te lo dejo Bueno, es... Es de una amiga que se puso una casa de depilación Sí, muy cerca de tu casa Es más, está abierto a todas las 12 Si querés, podemos pasar ahora ¿Ahora? Sí, para ver qué onda Yo la verdad que te iba a pedir si querías venirte a casa Yo por un lado quiero pasar la noche con Anabel Y por el otro lado no puedo dejar de pensar en Chihuahua de Berras de las Galaxias Salud Por nosotros Dale Qué linda noche Federico Federico ¿Qué, tenés un hermano? No, tengo un gatito Que es el hombre Quiero que lo veas negro, peluito No sabes lo que es Qué precioso Lo que más me gusta de Cebas es que es un hombre muy sencillo No es superficial ¿Quieres ver una peli? Dale, pa' grande Ok, sí, hay una voz en mi cabeza que dice Axila, 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 axila No puedo ¿Qué, tenés un hermano? We share a tomb A family tomb En Kinsley, Arizona No por eso Our name is We're going to pay to just Derbyfield We have it all sealed Marked with a rapid fire And this Si, sir No, 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 no 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 No, no No, no No, no ¿Qué haces? Es un sueño ¿Qué es esto? Es un sueño dormir ¿Qué es esto? ¿Eh? Te vas de mi casa ya mismo Ya mismo Adiós Te vas Te vas Hola, soy Sebastián Presta Y en el capítulo de hoy aprendimos que no está bueno afeitarle la axila a una actriz europea Mucho mejor es quedarse en una casa, tranquilo Pasando un rato agradable con un amigo Sabía que ibas a hablar, ¿eh? Decime Jordano Jordano Agarrámela con la mano Espectacular ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¿Qué pasó al final con el mes? Sí ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿La película estaba buena? ¿Eh? ¿La película estaba viendo? ¿No? Axila, 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 axila Yo me puedo actuar de feo, ¿eh? Es un momento difícil, las europeas son solitas pero un poco roñosas, ¿no? ¡Epa! ¡Ay, ya! Un poco fuerte Un peludo se comió Bueno, tomamos una pausa y ya volvemos, ¿eh? ¡Vamos! Voy a cuidar de mi amor Recibó la Asignación Universal por Hijo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2009 Y todavía no recibió en su domicilio La Libreta Nacional de la Seguridad Social, Salud y Educación Envíe un mensaje de texto al 26737 con la palabra libreta, espacio, el DNI de niño o adolescente, otro espacio y la letra F de femenino o M de masculino, según corresponda El sistema le informará dónde se encuentra su libreta Si usted comenzó a cobrar a partir de febrero de 2010, la libreta llegará a su domicilio a fin de año Para más información, llame al 130 o consulte en www.anses.gov.ar ANSES, con cada argentino, siempre Presidencia de la Nación Llegó el triste momento de la despedida, gracias por participar, participación estelar del profesor Pardini Un aplauso para Pardini Aplausos Y gracias a los chicos del colegio Mariano Agosta También, participación estelar de ellos Ojalá que le arreglen el colegio y los 20 colegios Macri, teléfono para vos Macri La Plata está hermanos, gastaron eso Para las tres espiando a tu cuñado, papi Y gastátele a los colegios Ya llega Tele 9, tercera edición Nos volvemos a ver mañana a las 23 horas aquí en este carrusel de emociones Llamado Duro de la Mar ¡Chau! Felicidades Felicidades En cada nueve les desean Felicidades 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 Felicidades